Antes de finalizar su visita a Cuba, el Papa Francisco llamó a superar la resistencia al cambio. Y también pidió por la unión del pueblo cubano. Es la última parada del Papa en Cuba antes de ir a Estados Unidos. Luego de visitar La Habana y Holguín, Francisco hizo presencia este lunes en la ciudad de Santiago de Cuba, donde visitó el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona del país. Ahí pidió por la unión del pueblo cubano. Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo. La visita del Papa consolida la nueva relación de la Iglesia Católica con el pueblo cubano, que durante décadas mantuvieron distancia. Francisco culmina este martes su visita de 72 horas a la isla comunista, que tiene lugar en pleno periodo de acercamiento con Estados Unidos, su próximo destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!